¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Multimedia 7. Yo soy Angélica Palacios. Muchas gracias a todos por acompañarme. Viernes, es viernes. Y la información aquí no descansa. Y vaya de lo que me estoy enterando y yo se lo quiero transmitir en este momento en vivo. Estoy en vivo para todos los que corren la voz y que ya están aquí. ¡Vaya cuántos gracias! Gracias a los que ya se están sumando, a los que están corriendo la voz, los que me hacen favor de compartir y dejar un like y suscribirse a Multimedia 7 juntos. Cada día somos más. Muchas, muchas gracias. Oigan, pues hay información delicada, hay información importante con respecto a Eleazar N. Usted lo recordará que este actor, pues fue acusado por Estefi Valenzuela, una mujer peruana, que también se mostró ante las autoridades con tremendas mordidas en la cara. Usted lo recordará muy bien. Bueno, pues el día de hoy hubo una audiencia. Se presentó Estefi Valenzuela, los abogados de Eleazar Gómez. ¿Qué fue lo que sucedió en esa audiencia? ¿Qué es lo que dice Estefi Valenzuela? Porque mire nada más, hoy al paso del tiempo, que esto usted sabe que fue el escandalazo de 2020 y que incluso Eleazar decía a través de sus abogados que quiere llegar a un acuerdo, que por favor quería libertad. Y yo me estoy enterando que él y su familia están en la ruina, que incluso él comenzó a vender algunos de sus objetos desde una computadora, el carro que tenía, objetos personales en su casa, que ya definitivamente lo están sacando todo porque no tienen dinero. Y me estoy enterando que incluso la mamá de Eleazar, que usted la vio en un video que decía yo hago oración por mi hijo y la señora preocupada, obviamente una madre va a estar preocupada. Así la mamá de Eleazar, como la mamá de Estefi, como la mamá de cualquiera de nosotros. Sin embargo, hay una ley que se tiene que respetar y se tiene que hacer valer con todo el peso y el rigor. ¿Qué es lo que sucedió ahora con este caso? Bueno, pues en la audiencia, Estefi Valenzuela no quiso hablar al respecto. Dijo, bueno, eso ya le compete a mi abogado, a mi equipo, a mis asesores legales. Yo no quiero hablar del tema, pero el que sí habló del tema, el que dijo así las cosas y podría estar en libertad, en libertad, lo dijo el abogado de Eleazar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, pues el día de hoy dice el abogado de Eleazar que van a cuantificar, a cuantificar los daños. ¿Qué significa eso? Que ellos van a dar una propuesta económica a Estefi Valenzuela para que la acepte. Y de esa manera, en cuanto ella diga, ok, acepto, se le otorga de alguna u otra manera, por todo lo que es el trámite legal, la libertad. Y sería libertad automática. Entonces, ahorita el abogado compartió que sí, que ya está esa propuesta, que Estefi Valenzuela la recibió con su equipo de abogados y que entonces, en 15 días, ella va a dar un resultado de esta propuesta. Propuesta que podría aceptar. Ahora entiendo por qué me están compartiendo una fuente, una fuente muy confiable, que la familia está en la ruina, que están juntando dinero. Yo decía, bueno, ¿por qué están vendiendo sus cosas? Pues podría ser que están vendiendo los objetos y todo lo que tengan a su alcance para poder juntar una suma fuerte de dinero y dársela a la peruana. Y de esa manera, aquí no pasó nada, nadie sabe, nadie supo. Estefi Valenzuela no quiso entrar en detalle, pero miren, dice el abogado que puede quedar en libertad de inmediato, de inmediato. Hoy Eleazar se encuentra en el reclusorio norte y el aceptar esta suma de dinero, Estefi Valenzuela, pues a mí como, miren, como persona y principalmente como mujer, si te hacen un daño con las características que ella emitió, en la forma en la que fue agredida, me parece que cualquier agresión física, verbal, un tema bastante crudo, ruin, que un hombre pueda hacerte y que te marque de por vida, porque ahí va a quedar la cicatriz, no tiene precio, no tiene precio, porque te cambiaron la vida. Ese es mi muy particular punto de vista. Entonces, si en dado caso, fíjense que hay, usted la recordará, Estefi Valenzuela acudió a las autoridades y dijo en medio de un remolino de reporteros, 80 micrófonos ahí, se veían todos tratando de tener una declaración y ella dijo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no le voy a otorgar el perdón. Esas eran las palabras de ella, eso fue lo que había notificado. Sin embargo, en este momento que aceptan, que aceptan una posible, fíjense nada más, posible cuantificación de daños, ¿esto qué implica? Que entonces está considerando, tanto ella como su bufete de abogados, poder retirarse. Mi pregunta a usted, auditorio, gente que ahorita se está conectando conmigo y también los que me ven de forma diferida, por favor opinen y déjenme su comentario. ¿Hay una cuantificación de daños? Hablamos, hablamos de dinero, se vale cuantificar el daño que ella diga, bueno, pues yo, por tanto, prácticamente le va a dar su libertad. O, al menos yo como persona, como mujer, si te hicieron tanto daño y te lastimaron y demás, lo dejas en manos de la justicia y que se haga justicia sobre el hecho. Porque si no, entonces también existe otra vertiente de información que podría cuestionar y dejar ahí una hipótesis, que entonces esto no fue un hecho real. ¿Cómo? Esto podría tergiversarse a, ok, pues ya, ella comentó, yo le doy el perdón de corazón. Ella dijo, ya le di el perdón de corazón. Y las autoridades, y yo voy a llegar a las últimas consecuencias. Pero ahora mismo que ella está diciendo, me mantengo al margen y yo voy a hacer lo posible y lo imposible. Ay, me está llegando más información. Denme dos segundos porque mi equipo me está compartiendo en este momento información que está llegando a la redacción. Estoy recibiendo información sobre Ninel Conde, entonces le voy a compartir. Denme un segundo. Ok. Ok. Ok, me está llegando información también sobre el caso de, les digo, este viernes, pues pareciera que todo el tema legal para muchas personas va creciendo, se va aumentando. Y vamos a concluir con el tema de Eleazar N. Y esta mujer que fue lastimada, que así lo señaló, que así lo denunció, Estefi Valenzuela, originaria de Perú. Una mujer que también, gracias a su denuncia, otras mujeres pudieron hablar. Y dijeron también, a mí me lastimó Eleazar N. Entonces, ustedes, mujeres y hombres también, porque no nada más es cuestión de las mujeres. ¿Ustedes llegarían a las últimas consecuencias ante las autoridades sobre este hecho o considerarían una cantidad económica para solventar el daño que les hicieron? Bueno, suéltelo aquí, déjenme aquí su comentario, por favor. Dice Liliana Martínez, para mí este escándalo es tan grande que se hizo, es tanto por su integridad, sino porque es, se me pasó, perdónenme, aquí ya te tengo otra vez Liliana. Liliana dice, para mí este escándalo es tan grande que se hizo, no es tanto por su integridad, sino porque detrás de esto había intereses económicos. Ok, Tony dice, no. Ok. Shoran Luna, que pague, pero no con dinero. Bueno, consejera criticona, a mí que sí me den dinero. Es que les digo, cada uno tiene su punto de vista, pero es que también se prestaría entonces que todo fue meramente económico. Entonces la gente, Stefi Valenzuela, si aceptara, se podría entonces interpretar que lo que quería era únicamente dinero. Dora Hilda dice, qué mal, si acepta, pues en 15 días vamos a ver si acepta una cantidad económica por los daños que le hizo o no. Yo no lo aceptaría. Yo, si me preguntan a mí ustedes, de manera directa, yo no aceptaría una cantidad económica porque el daño que te hacen va más allá del dinero. No estamos cuantificando de, a ver cuánto yo te hice y te voy a pagar y entonces cada quien con su golpe. No, estamos hablando de un tema de verdad, delicado, en donde hoy las mujeres están levantando la voz y estos hechos de inmediato se giran en torno a una demostración de hechos a pruebas. Y los hombres que hacen estas atrocidades hoy lo están viendo detrás de las rejas, así de simple. Dice Shorian Luna, claro, solo dijo que llegarían a las últimas consecuencias para meterle miedo y que soltara más dinero. Mire, ahí está la opinión del público y la verdad es que sí dejaría pensando, en dado caso de que ella aceptara el dinero, que entonces esto fue meramente económico. Porque de otra manera, yo se los digo, como mujer no hay forma, no es una cuestión de dinero, es un daño a tu persona, a tu físico, de manera moral, a tu traición, a la confianza. O sea, implica muchas cosas que no te lo resuelve el dinero. El dinero es lo de menos. Oye, por el daño que me hiciste, por la confianza que teníamos, se supone que eran novios, que hasta se iban a casar, le entregó el anillo de compromiso. Se supone que tú ya estabas visualizando a futuro a él como, pues, tu pareja, tu esposo. Entonces, eso tiene todavía más, pues, más valor, más valor. ¿Qué, qué, qué, cuánto vas a pedir ahora? Vamos a ver, porque si llegan a un acuerdo económico, dudo mucho que ventilen la cantidad económica que ella recibió. Lo dudo. Pero qué, qué, qué cosa, ¿no? Ana María II dice, yo sí le daría el perdón y sin dinero, pero no por él, sino por su madre. No sería yo capaz de causarle ese gran dolor, ¿ok? Ahí está otra opinión. Fabiola Quintana dice, el daño ya lo tiene ella. Aunque sea que le sirva para pagar deudas o algo que le sirva, en lugar de ella estar pagando abogados, de todos modos, él ya tiene su carrera acabada. Eso, pues, miren, otra cosa es importante señalar, por ejemplo, a Calimba, que también fue acusado, más o menos, un caso muy parecido, parecido, pero no es igual, obvio, al de Ricardo N. Crespo. Aquí todavía se agrada más porque es su propia hija menor de edad. Y Calimba también fue acusado. Estuvo también en un tema complicado porque lo acusaron, lo señalaron, le dijeron tú con una menor de edad y tú fuiste. Y resulta que con todas las pruebas, la recreación de los hechos, sus testimonios, todo apuntó que él era inocente y lo demostró. Sale en libertad y ahora tiene que él lidiar con todo el problemón que se le vino porque él encontró, dice, paz espiritual, pero le dañaron su carrera, su imagen pública. Él se tuvo que volver a reencontrar el tema familiar. Él como padre, como hijo, como hermano, todo le fracturaron. Y él no contrademandó porque pudo haberlo hecho. Porque con esto nos estamos dando cuenta que no todas las mujeres son honestas. No todas dicen la verdad. Esta muchachita, pues lo que quería también era sacarle una lana a Calimba. Y de esa manera, pues, ah, no, pues ahora voy a decir que tú te pasaste listo conmigo. Y miren, o sea, han afectado la carrera de Calimba de alguna u otra forma. Que él sigue trabajando, que hace lo posible por ser feliz, por ser mejor padre, por estar al frente todos los días, pero pues le rompieron, le rompieron el alma. Porque una difamación así también es, eso lo pudo haber usado para defenderse. A ver, voy leyendo otro de los comentarios. Ana Santoyo, pero lo de Calimba la mocosa solo iba para sacar dinero. Exacto, es lo que les digo. O sea, ella quería ese dinerito. Oigan, y por otro lado, hace unos minutos también, hablando de estos temas complicados de cuestiones legales, el youtuber Rix, que también ante las autoridades será denominado como Ricardo N., fíjense que ya está en proceso Rix. Ya las autoridades lo vincularon a proceso y esto significa que él estará tras las rejas en todo este proceso, mientras seguirá señalado como presunto, presunto responsable de lo narrado por Nat Campos, esta otra youtuber que llorando, pues compartió en su canal de YouTube que Rix, pues había tenido con ella un tema, un tema delicado, palabras que yo no las puedo repetir aquí porque nos bloquea YouTube. Y fíjense, fue el 22 de enero de 2021 cuando ella lo difunde, pero este hecho ocurrió en junio de 2017. Y yo subí, quiero que por favor también me sigan en mi Instagram, Angélica Palacios Real, subí un video en donde este joven youtuber llamado Rix, la verdad es que no es coherente con lo que hace, con lo que dice y lo que representa. ¿Por qué? Porque él dice respetar a las mujeres, él asegura que jamás tocó a Nat Campos sin su consentimiento, pero en ese video que yo le subo, él mismo difunde con otro youtuber, con otro compañero que se están grabando y dice, no, yo a Nat me la voy a comer, sí o sí, sí o sí, pase lo que pase. O sea, él mismo está diciendo, haré lo que sea con tal de lograrlo. Y luego Juanpa Zurita, también le subo otro video en donde se están mofando del físico de una mujer. Y luego hay un video donde el mismo Juanpa Zurita, de verdad, me parece irrespetuoso. Ya la gente no sabe qué es el respeto. Y no es porque aquí yo, ay, sea una mocha moralista. No, pero hay que ser responsable con lo que emitimos. Ya las redes sociales, los canales de YouTube, están saturados de odio, de resentimiento, de habladurías, de dimes y diretes, de a ver quién se friega a quién. La verdad es que tampoco es por ahí. Y todo por tener audiencia y suscriptores, todos lo están haciendo con ese afán. Ah, pues agarro a uno de carnada y lo pongo hasta que le dé pum, 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 todos los días hasta fregarlo. ¿Y qué pasa con Juanpa Zurita? Se está grabando, hay una mujer que de espaldas la graban y él se pone a la altura de su trasero y pareciera como que le quiere morder. Y el otro pelado le dice, ay, casi te succiona, compadre. En serio, de verdad, ojo, ¿eh? Creo que ya debemos de poner un alto. Y miren, entre todos los YouTubers, yo me contemplo, porque también en el área de espectáculos, no se trata nada más de destrozar o de hablar o de echar, a ver, vamos a poner a esta persona hoy y que todo mundo le aviente dardos. No, eso no, eso no es profesional. Eso ya es de resentimiento. Y luego se lo agarran de manera personal. ¿Tanto? ¿Tanto se lo agarran de forma personal? Por ejemplo, y voy a dar otros ejemplos. La misma gente de YouTube que está con Mario Bautista, Juanpa Zurita, Rix, Nat Campos, La Bebechita. Bueno, La Bebechita ha dicho que este es un patán, el tal Rix, que él mismo, hablando con otros hombres de su comunidad, le decía, no, hombre, yo a La Bebechita ya, uy, esto, esto y esto le hice. Y además que hablaba pésimo de ella. Ellos son los youtuberos que hay que seguir por, que te enseñan de buen ejemplo, las bromas pesadas, los insultos, la falta de respeto a la mujer, que no se les olvida, que no se les olvide a ninguno de estos muchachitos que una mujer les dio la vida, que no se les olvide que también tienen hermanas. Entonces, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, la verdad. Y les digo también, yo me contemplo, y con todos los que damos espectáculos, ya, ya ven que ahora los programas de espectáculos, cualquiera puede sentarse a dar una nota de espectáculo. Ya cualquiera. Si no hay cantantes, hay actores, o hay los esposos de las famosas, y se sientan a hablar de espectáculos. Así, así de mal está la industria. Así. Y hay muchos, hay muchos que querían ser actores, pero como no, no se les dio, entonces dicen, ay, ¿a dónde, a dónde? Ay, pues a ver, maná, si te consiguen ahí un lugar en espectáculos. No, bueno, pues ahí están. Miren, esta profesión también hay que dignificarla. No todo es chisme, rebambaramba, y no son cosas personales. Y lo digo porque hoy de plano en Suelta la Sopa, vi cómo ya de plano, y digo de conductores que eran actores, pero frustrados, Vanessa Claudio, que era reportera, pero era modelo, pero después quería ser actriz, terminó de conductora de espectáculos. Tan mal está nuestro gremio, que entonces hay que contratar a una persona. Y yo no tengo nada personal con Vanessa Claudio. Ailín Mujica, actriz, modelo, siempre la vimos en la pantalla, actuando, bailando. Ahora es presentadora, ya como toda una profesional, para hablar de temas de espectáculo. Ya cualquiera lo hace. Bueno, pues si no se agarran de puerquito a uno, ahora les digo, no es emitir un juicio, y ahí vamos a darle. Es mostrar las cosas como son. Ahora, Pepillo Origel, les dije, el mismo Pepillo se dio con una piedra en la boca. Él mismo dio a conocer que me fui a vacunar, y después hace un segundo video, en donde dice, les dije yo, hasta se ríe como la bruja maléfica. Y todavía le dije a Pepillo a través de mi video, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Porque de plano, pues él, él entró en su punto de vista. Las autoridades ya también señalaron que esto no era lo correcto. Ailín Mujica, bueno, ya con Pepillo, dándose, ya se dan así a trompones. Pero no crean que de frente. Por eso les digo, si tienes algo, algo que decir, ¿por qué no agarran el teléfono, hablan, hacen una videollamada y asunto arreglado? Si se supone que se hablaban, y dice Ailín, y con todo el respeto, Pepillo, porque sabes que te quiero y te adoro, ¿en serio? Si se quieren y se adoran y se trata, ¿ella le habla así? Pues no, o sea, con tal de dar nota, y miren que sea de otras ex compañeras de Pepillo, en televisión, dando espectáculos todos los días, pues también se tumbaron a Pepillo. Y todo con tal de que como las invitaron a un programa, a dar notas de espectáculos, entonces, pues ahí están. Ay, yo me quiero, quiero la silla, yo quiero la silla. Haga lo que tenga que hacer. La verdad. Entonces, haga lo que tenga que hacer con tal de quedarme en un trabajo, no vale la pena. El público decide si eres empático con el público, y si no lo eres, no te van a ver. Por más que yo les decía, el pleito entre Vanessa, Claudio y Ail, ya era, perros y gatos hablando, no se les entendía absolutamente nada. Ya se soltaban ahí, como, como que en esta esquina, oigan, no hay que hacer show mediático. Por eso es que no nos toman en serio a nadie, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque nosotros mismos estamos incitando a la propia violencia. Yo he sacado hasta mi banderita de paz a los otros compañeros youtubers que les digo, ya, alto, que tienes que estar peleando con él. Ay, no, pero es que mira que... Luego al otro, ya, tú también, bájale 10 rayitas. No quieres que te insulten, pero tú sí tienes toda la boca llena para estarle dando uno al otro. Ay, no nada más eso. Todavía a poner apodos, sobrenombres. No, bueno, pues así es donde vamos a llegar. Y miren que a mí me ha tocado que también me dan duro. Y ni modo, pues, ¿qué hace uno aguantar? La verdad, la verdad. A ver, ¿quién más me dice aquí? Daniel García. Hay un youtuber que se llama Mexital y insulta a las mujeres como si fueran unas cucarachas. Ay, Daniel, la verdad es que yo no entiendo. Miren, a mí en mi canal de YouTube, aquí en Multimedia 7, pues me han censurado. Porque he usado palabras que incluso no es porque use yo palabrotas, sino por, hay palabras que incitan a cosas oscuras. Entonces, yo no las puedo decir porque entonces me censuran o me bajan el video. No entiendo en otros canales, en otras plataformas, con otras personas, como aquí me lo está señalando quien dice cosas horribles. Y ahí los ven. Entonces, aquí es bien importante qué quiere la sociedad. Usted va a consumir esos contenidos. Hay quien sí los sigue y los ve. La verdad. Y eso, eso a la larga, tarde que temprano se acaba, porque no es para siempre. La verdad, serán los de moda. Ay, que está bien, que entonces ahí sigan. Pero la verdad es que no, no van a llegar a mucho. Y no porque yo se los augure o yo se los desee. No, porque, porque así es. Usted mañana sale otro youtuber que le convence, que tiene mejor contenido, se va con el otro. Y nosotros tenemos la obligación de todos los días renovarnos, cambiar y entregarle a usted un contenido de calidad. Maxi Ver es un personaje, sí, dice Shorian Luna. Entiendo, hay algunos que detrás de un personaje, detrás de una máscara, detrás de una peluca, pero los contenidos ahí están. Y hay agresividad, aunque sea comedia, ¿no? Ese es el asunto. Tienes razón, consejera criticona me dice, pero ustedes también les están dando fama. Yo ni conocía a esos vatos youtubers. Pues, pues sí, o sea, aquí estoy yo dando la noticia porque hay unas mujeres agredidas y ya Nat Campos en el momento que lo da a conocer y ya entra la justicia, las autoridades, un juez, pues se convierte en noticia. Este hombre hoy ya está en el proceso de vinculación a proceso. Este hombre Rix, que también las autoridades lo van a señalar como Ricardo N. Ya hay dos, ¿no? Que están en medio de, pues que eran famosos, que tenían un lugar como Rix, como Ricardo N., como Eleazar N. Y así, de verdad, hoy, si una mujer levanta la voz y dice, alto con esto, las autoridades de inmediato responden y lo estamos mirando. Imagina Estudios Oficial. Hola, hermosa Angélica. Oye, perdona mi ignorancia. ¿Qué se debe que le pongan Eleazar N? ¿Qué quiere decir la N? Saludos desde Chihuahua. Saludos, muchas gracias por conectarte. Pues bueno, es para no revelar el nombre del sujeto que está en proceso. Si se fijan a todas las personas que están vinculadas a proceso, es como la manera en que los están nombrando con el N, ¿no? Entonces, es como ahora la ex o a un mujer de algún bandido. Emma es Emma N, ¿no? Está el... esposo de, ya diría Carrillo, es Juan N. Y así todos, pues son N, ¿no? Gracias. Rafael Espinosa, gracias por acompañarme. Él está en Long Beach, California. Muchas gracias. Oigan, y otra nota que también les quería compartir es el tema de Lidia Brito. Una mujer que definitivamente en estos días vamos a seguir, seguir escuchando el nombre de Lidia Brito. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es una desalmada. Está confirmada como la protagonista de la nueva telenovela que producirá José Alberto Castro, el Güero Castro. Es una mujer que me estoy entrando de una fuente muy confiable, que ya fue a pruebas de vestuario, de cámara, ya están haciendo todo lo necesario para que su personaje brille en la historia. Y no nada más eso. Ella tiene carta abierta porque también le están dando oportunidad de ilvanar su personaje. ¿Qué significa eso que ella propone? Ah, oye, yo considero que podría vestirse de esta manera. Oye, yo creo que el peinado podría ser con esta característica. En fin, ella está trabajando en eso. Sin embargo, me comparte mi fuente que está como si nada, porque la siguen consintiendo, porque en Televisa tiene todo el apoyo de la empresa. Ya le levantaron el castigo. Usted recordará que en dos telenovelas la bajaron y le dijeron no, porque había sucedido lo del paparazzi. Con este paparazzi que Ernesto Cepeda hasta el día de hoy no ha recibido una remuneración económica por el equipo que ella misma destruyó con el novio. No le ha pagado los daños que propició toda esta discusión, pleito. Lo que sí es que le abrieron la cabeza, salió sangre y ella así como no pasa absolutamente nada. Ella no se ha detenido a pensar que México es un país, es un país cálido. Además de nuestras raíces, historia, tradiciones y costumbres, nosotros como mexicanos, somos mexicanos que abrazamos y somos buenos anfitriones. Si tú eres extranjero, llegas a México y tienes trabajo, llegas a México y te tratamos bien. Pero no queremos que los extranjeros, sea quien sea famoso y no famoso, no traten bien a las personas originarias del país que les está brindando trabajo. Y hablo de, en este caso, Livia Brito. Golpea a un mexicano, no le paga su cámara y todavía aún así ella no quiere hablar, no quiere tratar el tema con la prensa, cuando lo mínimo que podría hacer es levantarse y decir cuánto te debo, ofrecer una disculpa, me van a decir los seguidores de Livia, ya ofreció la disculpa. Sí, una disculpa que se notaba que estaba leyendo. Cuando una persona de verdad se disculpa frente a una cámara, se nota, se nota, transmite eso, pero ella, la verdad, la verdad es que nadie se la compró, pero Televisa sí. La premian, será protagonista, ganará mucho dinerito, le irá muy bien, está bien, qué bueno, qué bueno por ella. Lo único que se le señala es que enfrenta a las autoridades, pague lo que debe y ya libera ese tema con el fotógrafo que la captó con el novio en la playa. Punto, es todo, pero no lo hace. ¿Usted qué opina? Déjeme su comentario debajo del video y también los que me están mirando en este momento en vivo, gracias. Alan Osorio dice, será un fracaso esa novela gracias a Labrito. Miren, y después en Televisa y los productores se preguntan ¿por qué no funciona la telenovela? Uy, ¿por qué no nos ve el público? ¿Por qué no nos escuchan? No escuchan al público. El público hoy señala que la vida mediática personal de Gabriel Soto e Irina Baeda trajo a la baja su imagen pública, ¿no? Lo contratan después de haber hecho una telenovela con Juan Osorio, con Vanessa Guzmán, que yo aquí le comenté que no se llevaban bien, que Irina Baeda estuvo en la novela, Gabriel Soto y Vanessa Guzmán y ya tenían pleito los tres. Bueno, no descansan su imagen pública y ahora regresa con Te Acuerdas de Mí. Y así las cosas y siguen los dimes y viretes que ¿por qué? ¿por qué? Porque se tienen que producir contenidos de calidad. México tiene a mucha gente talentosa, contraten a la gente talentosa que tiene el criterio y no nada más delante de una cámara como actor, como conductor, como presentador de noticias, no, como periodista, contraten a la gente indicada. Me refiero también a los que están detrás de cámaras, como productores, como creativos, como guionistas, como directores de escena, como directores de cámara. Hoy, en México y en el mundo, el desempleo está en la orden del día y a los que contratan no están funcionando. Los empresarios hoy quieren retorno de su dinero. Tú, si tienes una empresa y quieres anunciar algo, obvio lo quieres anunciar en donde se vea más, donde haya más contenido, donde el público esté ahí, no en donde no. y miren, Livia Brito, tanquita de la pena está, que me comentan que Livia ya también, no nada más como México le ha abierto los brazos para que ella esté como protagonista de telenovelas y es una chava guapa y que, que bueno, no dudo que tenga talento, pero su actitud personal, como persona, ha dado mucho que desear. Y ahora, pues, también va a emprender un negocio aquí en México en donde va a, a lanzar productos de belleza en cuestión de estética para las mujeres. Entonces, ¿qué va a necesitar, Livia Brito? También el apoyo de las mujeres, principalmente que nosotras compramos que productos para la belleza, que para el cabello, que el tratamiento, que el maquillaje, que la crema. Nosotras gastamos más dinero que los hombres, la verdad. Nosotras las mujeres siempre estamos que, oye, que la pulserita, oye, que el aretito, oye, que, fíjate que el tratamiento para las puntas del cabello, mira que hay un nuevo tinte, no sé qué, mira, la verdad, igual ahorita con la pandemia hasta nosotras mismas ya ni vamos al salón porque no podemos salir, pero tenemos nuestros productos y tratamientos y todo el tiempo estamos, hasta los hombres, seguramente, que si hacemos una estadística, ellos gastan lo mínimo para su arreglo personal, bueno, hay algunos otros que sí son bien vanidosos, que también se echan la crema y todo, pero hablando de manera general, las mujeres somos las que más gastamos, seamos honestas, ¿a poco no, chicas? Ustedes suéntenlo aquí. Dora López, actores, conductores, es muy bueno que están en la banca esperando y los malos trabajando, pues, hay muchos, hay muchos, de verdad, hay muy buenos conductores, comentaristas, de espectáculos, de deportes, de noticias, yo conozco a mucha gente, de verdad, locutores, que podrían narrar perfecto un partido de fútbol, conozco perfecto a especialistas que podrían narrar perfecto una pelea de box, conozco a gente que podría hacer un programa de espectáculos muy ameno porque es ocurrente, porque es divertido, porque hay mucha gente talentosa y no les dan trabajo, porque antes que ellos suban, tienen que subir los consentidos de los productores o los amigos de, o si tienes una línea directa porque eres el recomendado de tal persona y está bien, los productores deciden a quién emplear, pero los resultados al aire es lo que nosotros miramos y nosotros como público, claro que criticamos y ahora hay muchos productores que no entienden que las redes sociales son súper importantes y que incluso, y me cuento yo, como periodista, como comunicadora, pues nos echan abajo nuestros proyectos en YouTube porque hay quienes, ahí están en YouTube, sí, pero miren, yo por ejemplo he tenido la bendición y la fortuna también de trabajar como conductora en televisión, como productora de televisión, he trabajado en radio y ahora estoy bendecida de tener este proyecto en YouTube y que usted amablemente me apoya y no por eso, significa que ya eres menos porque no estás en el programa de televisión, no se equivoque, no se equivoque, aquí en YouTube la gente escribe, expresa su sentir sobre las notas que damos, simple, y nosotros interactuamos con ellos y este es el rating, este es nuestro número, si te ven muchos, poquitos, nada, o demasiados, ese es el resultado de nuestra, de nuestro trabajo. Fíjate que me están diciendo desde la mañana, consejera criticona, que Carmen Armendariz estaba muy enojada en el programa de radio de Maxine Gutzay que estuvo muy enojada, exaltada, que se le vio mal, yo no he escuchado la entrevista, voy a, se los prometo que voy a revisarla y a las 7 de la noche que hago otra transmisión en vivo y hoy porque se me junta la información, si no, miren, el programa duraría horas y tampoco, porque quién se va a aventar tantas horas viendo el programa de YouTube aquí conmigo, pues no, entonces miren, vamos a hacer algo, yo regreso a las 7 de la noche con esta otra transmisión, les pido por favor que usted se suscriba a mi canal, que me regale un like y vamos a ver qué fue lo que dijo Carmen Armendariz, también vamos a hablar de otros proyectos en televisión, quién regresa, quién se va, pero sobre todo también qué pasó con Galilea Montijo porque les tengo noticias de Galilea Montijo, no nada más hoy Galilea está descansando en su casa en cuarentena por el tema de su segundo contagio, no, en este momento Televisa acaba de accionar una alerta y hoy a las 7 de la noche hora México, les voy a contar qué pasa con esa alerta, por qué se activó y toda la información además de otras notas en punto de las 7 hora México los espero, yo soy Angélica Palacios, gracias por conectarte, por acompañarme, les mando un beso, nos vemos en un ratito, gracias.